Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar, pues hace tiempo que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar, tardío temprano seré tuya, tú serás mi algún día y lo tengo que lograr. ¿Qué coste amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi mamás? Pues tú me gustas hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tardío temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tardío temprano seré tuya, mío tú serás. Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar, pues hace tiempo que me gustas y lo que me gustas tengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y ese día de llegar, tardío temprano seré tuya, tú serás mi algún día y lo tengo que lograr. ¿Qué coste amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi mamás? Pues tú me gustas mucho, pues tú me gustas mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tardío temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tardío temprano seré tuya, mío tú serás. Que coste amor que ya te lo advertí que no descansaré hasta que seas mi mamás. Pues tú me gustas mucho, pues tú me gustas mucho, pues tú me gustas hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tardío temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tardío temprano seré tuya, mío tú serás.